Hola metaleros, ya va quedando muy poco para Halloween, así que como os hemos anunciado en las redes sociales, que por cierto, las tenéis aquí abajo en la descripción, este va a ser el mes del terror en el canal. Así que sin más dilación, os dejamos con las 10 mejores series de terror. The Vampira Show fue un programa de televisión estadounidense que emitía películas vintage de terror, presentado por la actriz Myla Nurmi, adoptando el papel de vampira de Glamour Go. Se convirtió en un icono de culto dentro del cine de terror. Un look inspirado en Morticia, basado en las primeras caricaturas de la familia Addams. Y bueno pues, esta idea del look de vampira nació porque la actriz fue disfrazada así a una fiesta. Y al productor del programa le encantó, quedó fascinado por él. La contrató para presentarlo. En el número 2 tenemos The Twilight Zone, o la dimensión desconocida, o los límites de la realidad. Es una serie de televisión estadounidense, dedicada a la ciencia ficción, la fantasía y, como no, el terror. Presentado por el mismísimo creador de la serie, Rock Serling. Cada episodio muestra un relato que plantea dilemas morales. Cuestiona al espectador y lo confronta con su propia existencia. Todo esto rematado con un final sorprendente. Por cierto, en 2019 se hizo un remake de esta serie. Es el turno para The Other Limits o Más allá del límite. Esta serie se creó debido al éxito de la que hemos mencionado anteriormente. Serie estadounidense también de ciencia ficción y misterio, creada por Leslie Stevens. Pero la diferencia de otras es que ésta se centraba más en la ciencia ficción. Su famosa voz en off corresponde al protagonista, Vic Perry. Aunque seguramente la mayoría de vosotros recordaréis la versión de 1995 que decía... No le ocurre nada a su televisión. No intente ajustar la imagen. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. La verdad es que esta serie no da miedo en absoluto. Es una familia de monstruos buenos que reside en el 1313 de la calle Mockingberlain. Los personajes que componen esta entrañada familia son... Herman, el padre, interpretado por Fred Winnie, que aparece caracterizado como Frankenstein. Lily, la madre. Esta vampiresa es interpretada por Ivonne de Carlos. El abuelo, otro vampiro, interpretado por Al Louis. Y Lily, la sobrina humana. En este caso, dos actrices interpretaron este papel. Primero, Morbelio y después, Pat Price. Eli, el hijo. Interpretado por Bart Patrick, haciendo de un entrañable hombre lobo. Y a la última... Historias para no dormir. Fue una serie de televisión española dirigida por Narciso Ibáñez Serrador, creador del concurso 1, 2, 3... Responde otra vez. Oh, no! La serie abordaba el género de terror casi desconocido en España. Se escenificaban relatos de autores del calibre de Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, así como guiones originales. The Night Gallery Esta serie es una colección de horas de teatro cortas de temática sobrenatural, presentado por Ruth Serlin, quien años antes presentó The Twilight Zone. Cada episodio comenzaba con la introducción del presentador sobre la macabra historia de alguno de sus cuadros. Pintados por Tom Wright, en su galería de arte se adaptaban historias de clásicos como H.P. Lovecraft o guiones originales. Hammer House of Horror Es una serie británica creada por Hammer Films en asociación con Cinema Art e ITC Entertainment. Cada episodio es independiente y presenta un tipo diferente de horror, como el confinamiento, serial killers, brujas, fantasmas, hombres lobo, vudú o canibalismo. Elvira's Movie Macabre Fue una serie estadounidense, presentada por Cassandra Peterson, en el papel de Elvira, Mistress of the Dark, donde presentaba y comentaba películas de terror que se iban a emitir. Curiosamente, muy parecida a Vampira. Lo que trajo una gran polémica, pero de esto os hablaremos en otro vídeo. Hubo otros programas de televisión posteriores protagonizados por Elvira. Además de... camiones en series... Frotuberancias Incursiones en televisión, etc. E incluso hizo una película con este personaje. Se convirtió en un icono de los 80. TALES FROM THE DARK SIDE O MÁS ALLÁ DEL MIEDO Es una serie de televisión de terror producida por George R. Romero. En cada episodio de corta duración se narran historias que mezclan terror, fantasía, ciencia ficción... Eso se puede ser. La idea surgió tras el éxito de Romero en sus películas basadas en Eze Comics de los años 50. Durante la transmisión tuvo la participación de grandes como Stephen King y Clive Barker. TALES FROM THE CRIP TALES FROM THE CRIP TALES FROM THE CRIP Serie de televisión estadounidense, basada en los cómics de terror de Eze Comics, de William Maxwell. Seguro que muchos de vosotros disfrutabais de esta miniserie de terror, presentados por esta adorable esqueleto. Esta serie acabó de emitirse en 1996. En 1995 empezó a emitirse pesadillas. Así que ante el éxito de esta, decidieron volver a emitir las series del principio. Seguramente más de uno la vería a la vez. ¿Os ha gustado este repaso de series vintage de terror? Seguro que os han traído muchos recuerdos. Podéis escribirnos en comentarios cuál es vuestra serie favorita. Y de paso, dadle like al vídeo. Y suscríbete si aún no lo has hecho, activando la campanita. En el próximo vídeo os hablaremos de... ... ... ... ... ... ... ...